¿Por qué llamarla sagrada si su única misión fue la de hacer daño? ¿Cómo puede ser sagrado algo que nos hiere, algo que nos hace sangrar, quitándonos con ello la vida? El Cristo de las aguas, nuestro Señor, hizo sagrada aquella lanza que Longinos hundió en su costado. El odio, el desprecio, la envidia, la sinrazón se clavarán sobre su cuerpo respondiendo éste con sangre y agua. Probablemente todos hemos sido heridos en nuestro costado alguna vez, o igual, demasiadas veces. Traiciones, engaños, mentiras, hipocresía, maldad, odios, desprecios, envidias, estas son las sagradas lanzadas con las que vivimos día a día, aunque con una notable diferencia. Longinos clavó su lanza mirando a la cara de un hombre crucificado, sin duda, indefenso e incapaz de responder más que como lo hizo, con sangre y agua. Hoy, por el contrario, una lanza cobarde, una lanza empuñada por miserables sentimientos, se atreve escondida entre sombras a herirnos con la única intención de hacernos todo el daño que sea posible. Pero, no vamos a derrumbarnos por eso, no podemos dejarnos abatir ante tan indeseable acción. Él, nuestro Cristo de las aguas, derramó sus últimas gotas de sangre sobre la punta de aquella lanza, sufriendo un dolor indescriptible, y aún así, su mensaje era demasiado importante para acabar de ese modo. De manera que la verdad se hizo fuerte, venciendo finalmente la resurrección. No importa de dónde vengan, ni quién las empuñe, por mucho que intenten hacernos sangrar, la verdad estará siempre por encima de cualquier dolor. Siempre. Siempre tendremos cerca a un San Juan Evangelista, una María Magdalena y, por supuesto, una madre, capaces de ver en nosotros el ser que somos, capaces de ver en nuestros ojos el claro brillo de la verdad. El misterio de la Sagrada Lanzada, ese episodio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se renueva cada noche de Marte Santo en Ayamonte, nos recuerda que no existe maldad invencible, que nuestros enemigos no lo son tanto cuando es fuerte nuestra fe y que cuando quienes te quieren te arropan con su amor, el dolor se transforma en una caricia pasajera e inapreciable. Cristo de las aguas, aquí nos tienes, dispuestos a sufrir contigo tu Sagrada Lanzada. La vida no tiene sentido si no hay esperanza. Porque la propia vida es en sí misma esperanza. La esperanza se concibe, se engendra, se pare. Con amor, ilusión y esperanza, se busca el fruto del vientre esperando la llegada de una criatura que nos llenará de felicidad. He ahí la vida, la esperanza hecha carne. Y el Hijo de Dios se hizo carne para traer esperanza a este mundo. Igual que cada uno de nuestros hijos abre los ojos a la vida para inundar de esperanza nuestro camino. Sentir esperanza, tener esperanza. Difícilmente podremos tener este intenso sentimiento si nos falta la fe. Tener fe, creer en la humanidad, creer en nosotros y en cuantos amamos y respetamos. Ello nos llevará sin duda a tener esperanza. Ya lo sé, ya lo sé. Sé que muchas veces resulta duro mirar hacia adelante y ver con esperanza las cosas. Pero aún así, hemos de esforzarnos para conseguirlo. Ella, mirarla a ella, la Virgen de la Esperanza. Ahí está, tras de su Hijo crucificado, viéndole sufrir en su inmensa agonía. Y sin embargo, a pesar de esta dura y cruel realidad, su carita no deja de irradiar esperanza. No sabemos que vamos a encontrarnos en el camino que a cada uno nos haya tocado recorrer en esta vida. Pero si nos cruzamos con alguien a quien se le borró de su cara la esperanza, es necesario que le ayudemos a recuperarla. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos sentirnos hermanos? ¿Cómo podemos mirar a nuestra Virgen de la Esperanza? Si luego somos incapaces de tender una mano a quien, por la razón que sea, la vida le ha dejado sin esperanza. Hay muchos motivos por los que en muchas ocasiones perdemos la esperanza, sintiendo en ese momento que nada ni nadie podrá devolvernos la ilusión y las ganas de vivir. Es precisamente ahí donde se nos necesita. Es precisamente en ese instante donde debemos sentirnos instrumentos de nuestra Señora, de nuestra Virgen de la Esperanza, convirtiéndonos en ese puente que logre sacar del abismo y las sombras a quienes lo creen todo perdido. Nunca está nada del todo perdido siempre que nunca perdamos del todo la esperanza. Ella no lo hizo. Ella creyó. Ella lloró. Sí, lloró lágrimas de esperanza. Y al tercer día, ella junto a su hijo también resucitó. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.